La fe cristiana es tolerante, es más para mí es la fe que más respeta la libertad de creencia de otras personas Y debemos de seguir respetando eso, es más dejarme decirle eso, el cristiano verdadero también es tolerante con otros cristianos Ahora si a ti te cuesta ser tolerante con no cristianos y cristianos creo que conoces acerca de la fe cristiana No estoy seguro que seas un discípulo de Cristo, porque Jesús ama a todos y murió por sus opositores Y el cristiano es tolerante con otros cristianos, porque hay doctrinas secundarias Doctrinas secundarias como oye se vale poner el árbol de navidad o no No hay un versículo bíblico de eso, muchos como yo pensamos que sí, otros piensan que no Está bien, está bien no hay ningún problema que pensemos diferente ¿Por qué no podemos ser tolerantes con una doctrina secundaria que nada tiene que ver con nuestra salvación? Algunos piensan no es que un cristiano no debe tomar alcohol, otros pues la Biblia enseña que sí se puede Es una doctrina secundaria, nada tiene que ver con tu salvación ¿Por qué ser intolerante con alguien que piensa diferente a ti que es otro cristiano? Seamos gente que si vamos a ser cristianos que nuestro mejor debate, nuestro mejor argumento Nuestra mejor manera de enseñar lo que creemos es vivirlo con tolerancia, con integridad, con amor, con sacrificio Y termino con esto, el cristianismo verdadero sufre con dignidad Fíjate bien, primero estos tres jóvenes judíos lo primero que hicieron fue, fueron tolerantes Respetaron, amaron a Nabucodonosor aunque estaba en su contra Segundo, estos tres jóvenes judíos demostraron su fe Y tercero, sufrieron con dignidad No, no es necesario defendernos y los metieron atados Así como Jesús fue como oveja al matadero con dignidad ¿Qué te dice Filipenses 1.28? No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos o que no están en lo correcto Mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo Pues a ustedes, verso 29, se les dio no sólo el privilegio de confiar en Cristo Sino también el privilegio de sufrir por Él No se intimiden de sus enemigos No se intimiden de Nabucodonosor No se intimiden de la sociedad de Babilonia No se intimiden, no, no, no ¿Por qué? Porque Dios nos dio el privilegio en esta era No sólo de confiar en Él sino de sufrir también por Él ¿Pero cómo? Con dignidad ¿Cómo es que estos tres jóvenes podían entrar a un horno de fuego sin proferir maldiciones de regreso? Sin quejarse, sin enojarse ¿Cómo pudieron sufrir con esa dignidad? ¿Sabes por qué? Porque Ellos amaban a Dios más que sus vidas Amaban a Dios más que su comodidad Pero más que eso, vemos en la historia que cuando los echan al fuego Nabucodonosor ve que hay un cuarto hombre caminando con ellos Eso es lo que se le llama en teología una teofanía Una aparición o manifestación de Jesús Antes de su venida a la tierra En algunas veces se dice el ángel del Señor Y la manera en que notamos la diferencia es En cómo se refiere al ángel del Señor Porque un ángel es un mensajero Y a veces el ángel del Señor si es sólo un ángel A veces es Jesucristo mismo Los teólogos concuerdan que esto es Jesús mismo Caminando entre Sadrach, Mesach y Abednego con ellos En este horno de fuego ¿Por qué podían estos tres jóvenes sufrir con dignidad? Porque había uno más con ellos en el sufrimiento Fíjate cómo lo dice este Nabucodonosor ¿Qué otro Dios hay que puede salvar de esta manera? ¿Qué otro Dios? Está en el versículo 18 ¿Qué otro Dios hay que puede salvar de esta manera? ¿De qué manera? Sí porque los otros dioses O la manera en que uno piensa que los dioses salvan ¿Verdad? Porque no salvan Es que te evita el sufrimiento Te va a sacar del horno Pero aquí tenemos a un Dios Jesús que está en el sufrimiento con ellos Cuando tú eres alguien que mantiene sus convicciones Y al mismo tiempo amas a la gente Eres tolerante Tienes que saber que vas a sufrir por eso Van a venir hornos a tu vida ¿Ok? Van a venir hornos de rechazo Te vas a enfermar quizá y alguien te va a decir ¿Y dónde está tu Dios? No que muy cristiano ¿Y por qué te dejó de enfermarte? Quizá vas a tener un momento de dificultad En tu familia o en tus finanzas ¿Y dónde está tu Dios? No que tu Dios te salva de eso Nosotros creemos que Dios No sólo nos puede librar Sino que Él camina con nosotros En medio del sufrimiento Eso nos permite Ahora fíjate bien Fíjate bien Y salieron sin oler a humo ¿Qué fue lo que impactó a Nabucodonosor Y los asesores? Que no se quemaron Y que no olieron a humo Sufrieron con dignidad Qué increíble es que cuando Atravieses un sufrimiento De enfermedad De rechazo De dificultad Salgas de ese horno Sin oler a amargado Sino que salgas De ese horno más sabio Más humilde Más confiado en Dios Más maduro ¿Por qué? Porque había uno más Entre las llamas contigo Sabes el asunto es este Que la fe cristiana Es la única fe En donde el autor de la fe Muere por sus opositores Para invitarlos A una relación con Él Jesús entró al máximo horno De sufrimiento Llamada la cruz del calvario Para que nosotros Quienes seguimos a Jesús Tengamos la confianza Que Él camina en nuestros hornos De la vida Y de las temporadas Que atravesamos Cuando tú ves a Jesús En la cruz del calvario Y tú lo puedes ver Ensangrentado Sufriendo Rechazado Abandonado Con el Con la espalda Que Dios Padre Él mismo le dio Y tú lo ves En esa cruz Solo Atravesando Ese horno de fuego Tienes que saber Él lo hizo Para que tú sepas Que también está contigo En tus hornos En tu sufrimiento En tu dificultad Entiende Y a veces A veces A veces A veces El milagro más grande De fe A Babilonia No es el hecho De que sufrimos O no sufrimos Es como sufrimos Sufrimos con dignidad ¿Por qué? Porque hay uno Caminando con nosotros Y si tú mantienes Tu fe Con Jesús En las llamas Tu relación Con Él Yo creo que vas a salir De ese De ese sufrimiento Sin oler a humo Vas a salir Más sabio En el nombre De Cristo Jesús Amén Que increíble Termino con este ejemplo Hace unos días A Lucas y a mí Nos asaltaron En carretera Y Era ya algo No era tan noche Pero era noche Y pusieron Los ladrones Una gran roca En la calle En la autopista Fue autopista Y se averiaron Las dos llantas De un lado Nos tuvimos que orillar Porque no podíamos Ya avanzar Se rompió La suspensión De la parte Enfrente Y mientras Estábamos esperando Ayuda Y llamando Salieron personas De los arbustos A asaltarnos Con pistola Y toda la onda Dios Les infundió Miedo Porque fue tan rápido Que solo alcanzaron A quitarnos Los teléfonos Y algunas cosas más No nos hicieron daño No nos golpearon Pudo haber sido Mucho 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 peor Dios nos guardó Luego hablando Con Lucas Me decía Papá Pero yo estaba Como orando Antes que salieran Los ladrones Y yo estaba Como confiando En Dios Y aún así Salieron los ladrones Donde estaba Dios Le dije Hijo Es que a veces Dios Nos evita O nos libra De A veces Está con nosotros En medio De Yo creo Que Dios Estuvo con nosotros En medio De eso Limitó ¿Por qué? Porque Él sabe Él sabe ¿Por qué? Esto nos va a ayudar De alguna manera Va a ayudar A esa gente No sé Pero esto Pero hay que sufrir Con dignidad Hay que creer Que Él estaba Con nosotros Me acuerdo Que lo primero Que hice Ya que Estábamos En el carro De nuevo Nos estaban Llevando A la casa Hicimos Una oración Dijimos Señor Bendecimos A nuestros Asaltantes Los perdonamos Ten misericordia De ellos Bendícelos A ellos Y a sus familias En el nombre De Cristo Jesús Gracias por guardarnos ¿Por qué? Porque yo quiero Que Lucas aprenda Algo Vas a atravesar Aflicciones En la vida Pero no tienes Por qué dejar Que las aflicciones Te destruyan Puedes bendecir A los que te han Lastimado Puedes amar A los que te han Oprimido Puedes perdonar A los que te han Herido Eso es sufrir Con dignidad Y es el testimonio De Cristo Entre nosotros Y es lo que Babilonia necesita A cristianos Tolerantes A cristianos Que demuestran Su fe Y a cristianos Que saben Sufrir Con dignidad Ante una sociedad Pluralista Totalitaria Intolerante Un cristiano Así Es lo que Necesita Esta sociedad Amén Señor te damos Gracias por tu Palabra Gracias por Ayudarnos A entender Que aunque Vivimos En este Mundo Que está Dominado Bajo Este Sistema Babilónico De ideas Opuestas A ti Totalitario Intolerante Aunque Se presenta Como tolerante Señor Ayúdanos A entender Que la respuesta Es ser Como Jesús Es Ser amigo De pecadores Pero no Pecar Es Demostrar Con nuestro Amor Ayúdanos Señora A ser gente Que demuestra Nuestra fe Y padre También Ayúdanos A sufrir Con dignidad Si alguien Está atravesando Un momento Difícil Que sepa Que tú Estás Caminando Con él Porque Eso no Solo va A traerle Bendición A él A ella Sino Va a ser Testimonio Para esos Nabucodonosor Que están Viéndole En ese Horno En el Nombre De Cristo Jesús